hola mis antojitos cómo están espero que estén súper bien el día de hoy mucho gusto mi nombre es sandra para las personas que no me conocen hoy vamos a crear una receta muy deliciosa vamos a preparar arroz con pollo a continuación les voy a dejar el listado de los ingredientes que necesitan y en la cajita de descripción también les voy a dejar todos los ingredientes ahora vamos a comenzar ah lo primero que vamos a hacer es hervir agua vamos a colocar media cebolla dos dientes de ajo y una pechuga entera esto es para que le dé más sabor al agua adicionamos una cucharada de sal y lo vamos a dejar hervir hasta que el pollo esté totalmente cocido listo ya han transcurrido aproximadamente 20 a media hora vamos a retirar del fuego nuestra pechuga que está ya totalmente cocida con un tenedor pueden ir mirando de que por dentro esté totalmente cocida vamos a reservar en un platico para que se enfríe y luego desmechar el pollo apagamos el fuego y vamos a retirar toda esta cebollita que solamente la queríamos para darle sabor a nuestra agua que es con la que vamos a preparar nuestro arroz y vamos a hacer ya nuestro arroz con esta agüita ahora vamos a hacer nuestro arroz adicionamos aquí un poquito de aceite recuerden que nuestro caldo ya tiene un poco de la grasa de la pechuga del pollo vamos a sofreír el arroz revolvemos lo dejamos aproximadamente dos minuticos y adicionamos el agua vamos ahora a adicionarle el caldo del pollo revolvemos bien y en este punto vamos a verificar la sal recuerden que cuando cocinamos la pechuga adicionamos sal entonces vamos a verificar si necesita más sal o si está bien para nuestro gusto para darle más color a nuestro arroz vamos a adicionarle una cucharadita de cúrcuma es un condimento natural y le va a dar sabor y color a nuestro arroz ponemos el fuego medio bajo y apenas empiece a hervir y a secar un poco el arroz vamos a tapar nuestra olla ahora en el mismo sartén donde cocinamos la pechuga adicionamos los vegetales en este caso pimentón cebolla morada y ajo vamos a revolver todo muy bien y hasta que la cebolla esté un poco más transparente vamos a adicionar el resto de los vegetales ya previamente ya precocidos pasados aproximadamente tres minutos vemos de que ya el color de la cebolla está ya más transparente también vamos a adicionar nuestros vegetales precocidos que es la arveja la zanahoria y el maíz tierno vamos a ponerlo acá junto con todos los ingredientes revolvemos todo para que se integren todos los sabores y lo dejamos también cocinando aproximadamente cinco minutitos más ya nuestro arroz está secando vamos ahora a taparlo fuego bajito y aproximadamente diez minutitos vamos a dejar nuestro arroz para que esté totalmente cocido ahora vamos a desmechar nuestro pollo con las manos bien lavadas y con mucha paciencia ya el pollo ya enfrío lo suficiente para poderlo desmechar o si no nos quemamos nuestras manitos vamos a desmecharlo para luego agregar el pollo con los vegetales ya nuestro arroz está listo apagamos el fuego y miren como quedó de sueltecito ese color amarillito se ve el color muy bonito ya está listo ya está totalmente cocido suelto nuestro grano está suelto lo dejamos reposar y seguimos con la preparación ahora vamos a adicionar nuestro pollo desmechado adicionamos también esto es a gusto salsa ketchup o salsa de tomate a mí me gusta mucho porque le da un sabor muy rico pero es opcional si no te gusta lo puedes omitir y revolvemos esto huele delicioso una combinación de olores ya no la hora de comer mi arroz con pollo huele y se ve muy muy rico ahora poco a poco vamos ir adicionando el arroz con los vegetales y el pollo este arroz es muy rendidor lo pueden hacer para algún evento alguna fiesta alguna reunión familiar mire ese color amarillo del arroz tan bonito esto le da mucho color a la receta al arroz con pollo revolvemos cuidadosamente y así quedó nuestro arroz con pollo ahora llegó el momento de probar este delicioso arrocito con pollo huele muy rico huele muy rico la combinación de colores la combinación de sabores queda delicioso con su permiso vamos a dañar este emplatado que delicia espectacular listo mis antojitos esta fue la receta por el día de hoy de verdad espero que te haya súper encantado si fue así te invito a que me regales un like de verdad que eso me ayuda mucho a seguir creciendo en mi canal si eres una personita nueva y aún no te has suscrito te invito que lo hagas aquí abajito es totalmente gratis no te quita mucho tiempo solo un segundito y gracias de verdad a todos aquellos a aquellas que de mi vídeo hasta el final se les quiere un montón de honor chao patrón y m Gracias por ver el video.